Una de las bandas con el metal más poderoso del valle Ansius presenta su nuevo álbum, Gestando Ira Sábado 28 de octubre, medianoche, Teatro El Viento, Neuquén Bandas invitadas, DMV, Kone Anticipadas en Chipoleti, El Pozo, Villegas 149 Neuquén, Caballo de Metal, Tierra del Fuego 26 Suburbio Estatú, Belgrano 2725 General Roca, Inferno Roquería, Maipune 438 Sábado 28 de octubre, medianoche, Teatro El Viento Ansius presenta Gestando Ira Una noche de metal que te arrastra